La leche. ¿Nunca has visto la pentacada de cerca? ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Un puente gigante, señora. Úsalo. Lo que Rasharn hizo con tu hogar en Seren ha pasado en todas partes. Las fuerzas de Sandrak son implacables desde que cayó Calthus. Esto era un santuario que acogía refugiados que huían del frente. Antes de convertirse en otro campo de batalla. Un lugar idóneo para seguir entrenando. ¿Esto está vacío? ¿Sandrak masacró a todo el mundo? Los sigilos ayudan a concentrar tu magia. Ten precisión. Manténla equilibrada. Evita que te mate. Los sigilos te señalan como mago de Lucium y del ejército de las luces. ¿Un Magnus? Sí. Ahora prepárate para luchar, Magnus. ¿Contra qué, señora? Los campos de batalla tienen memoria, Jack. Haré que despierten. Otra vez. ¡Tenida! ¡Utisosos! ¡Utisosos! ¡Bien! 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 ¡No! Por aquí. Cuando te conocí, tenías algo de magia. Supiste cómo defenderte con ella de forma innata. Bueno, realmente sólo sabía despegar un pringue raro de debajo de un puente. Todo es empezar. Ahora mismo tienes que aprender a defenderte mejor. A distancia. Ve al altar de hechizos. Aprenderás a conjurar un escudo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me siento invencible! Con calma, recluta. Aún eres vencible. Veamos qué puedes hacer. ¡Vaya! ¡Z Digues! ¡Tenido! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Aceptable! 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 El triarca sacrifica esa maestría por la versatilidad. ¡Aceptable! 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 con el sigilo, sino con un tótem. Coge aquel. Noto como... ¿se enrosca? ¿Qué es eso? Un flagelo. Puedes usarlo para atraer a los enemigos. Bueno, a la mayoría. ¿A los grandes no tanto? No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. Está bien. Ve al siguiente altar. De todos los colores, la magia verde es la más curiosa. Es donde reinan los espíritus de la muerte, la vida y la transición. Supongo que este hechizo es más de la parte de la muerte. Hay una guerra que ganar. No. ¡Suscríbete! 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 En este altar obtendrás el hechizo animal. Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas. ¿Algunos? ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro Magnus con un glifo. Búscalo. Encuentra el glifo verde en aquella estatua. Luego diríjelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate! Cuidado con los ataques desde lejos. Bien. Todo por entrar en el Ejército de las Luces. Ya entraste al aceptar un sigilo de su mariscal de campo. Entrenamiento. ¿Te refieres a ti? ¿Me das uno y ya está? ¿Pum? ¡Pum, señora! Y sí. Entonces háblame de la Orden de los Inmortales, señora. En Seren me dijiste que también era su líder. ¿Es un...? ¿Se trata de algo distinto? Los Inmortales son más que soldados. Somos campeones y protectores de Lucio. Maestros de la magia y élite de la Orden. La punta de lanza. ¿Cuántos Inmortales hay, señora? Muy pocos. Recuerda usar más de un hechizo. Bueno. Por lo tanto. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No está mal! ¡Suscríbete! ¡No está mal! ¡Vamos! Esta permite romper los escudos del enemigo. Parece útil. ¡Vamos! ¡Vamos! No se trata de un enemigo. ¡Vamos! 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 extraigas magia del mundo velado constantemente se te puede acabar rápido en los enfrentamientos esos cristales úsalos para recargar tu magia rápidamente y seguir luchando y 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 por aquí un solo magnus del ejército de las luces con el entrenamiento adecuado podría haber rechazado aquí a las fuerzas de sandra salvando las vidas de quienes lo consideraban su hogar sí y por qué no lo hizo no podemos estar en todas partes entonces es algo como lo de ser guárdate el enfado para el desafío final guau всем guau ¿Y eso qué es? Prepárate, Magnus. Si estáis aquí, mueres aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy impresionada. Los abjuradores de Calphus son un desafío difícil. Gracias, señora. Muy bien hecho en general, Jack. Te veo arriba. No eran más que espectros, señora. ¿Cuándo lucharé de verdad? A su tiempo. Tienes que aprender más que hechizos. ¿Cómo qué? En tu caso, autocontrol. ¿Por qué tan serio, soldado? Lo has hecho bien. Es que... Supongo... Mira, señora. Esto no me interesa. El ser solo un soldado. No me malinterpretes. Lucharé. Se lo prometí a una amiga. A mi familia. ¿Ah, sí? Da igual. Lo que digo es que... Quiero ser un inmortal. Quiero luchar como uno más de vosotros. Con la élite. Esto no funciona así. Con perdón, señora. Es una mentira tan... ¿Cómo decirlo? No me lo trago. ¿Vale? Me entrenas personalmente. Diriges todo el ejército de Lucium y de repente... ¡Oh! ¿Eh? ¿Y si despierto a unos fantasmas para este chaval al que acabo de conocer ahora que tengo tiempo? Seguro que funciona así. Porque eso te hace alguien especial. Por ahí vas, ¿no? Dime. ¿Cuántos soldados crees que quedan para entrenar en Lucium? Quienes pueden luchar ya lo hacen. Y seguimos perdiendo. Sandrak nos ha llevado literalmente al límite. Oh... Yo... Bueno... Me gusta tu espíritu, Jack. Me caes bien. Encontré un crío tan perdido y furioso que con sus nuevos poderes podría ser un riesgo para el reino que protejo. Debía decidir si matarte o convertirte en un arma contra Rashar. Nos hace falta toda la ayuda posible. Espera. ¿La opción A era matarme? Que te preste atención no implica que te acepten la orden, Jack. Servirás en el frente, igual que lo hacen todos los demás. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Gran Magnus presente! ¡Atención! Gracias, Mariscal. Quien se haya levantado, tiene que quedarse de pie. Van a enviar otra oleada y tenemos posiciones que cubrir. Si su ejército captura esta línea ley, nos quedaremos tumbados para siempre. Vas con Barker, ¿verdad? Que alinea a sus atacantes a lo largo del muro este. Una división roja está en camino. Sí, señora. Segunda ronda. ¿Los resharnianos aún no se cansan? Tendremos que cansarles más. ¿Aún funciona? El importante sí. Bien. Eres el mayor de Hallon Meade, ¿verdad? Sí, señora. Tienes un miedo en la mirada que hoy no te viene bien. Lo siento, señora. Hoy es el día en que darán media vuelta. Puedo notarlo. Le dije lo mismo a tu padre en el décimo anochecer cuando tenía tu edad. Ese día también tuve razón. Es más fácil de asumir siendo inmortal, señora. Eso es una tontería para dar miedo a nuestros enemigos. Pero esto... Esto es real. Esto no lo atraviesa ningún hechizo rasharniano. Gracias, general. Me sorprende que siga aquí, señora. ¿Hoy no toca selección? Sabes que sí, Jack. Y ambos sabemos que estoy listo. Pues mala suerte que estés aquí. Dime por qué tanta ansia de ser un inmortal. Para servir a Lucio. No, así solo me enfadaré. Has tenido cinco años para pensar la respuesta a esa pregunta. Estoy cansada de oír lo que quería tu amiga Luna. Tienes que pensar en qué quieres tú. Ahora lo más importante es proteger la torre de línea Ley. ¿Sabes qué pasará si Sandrak la toma? Apuntará con las líneas Ley a nuestros ríos. Y estos decidirán que ya no existirán nunca más. Vi en un informe de inteligencia que Sandrak es capaz de armonizar las demás torres capturadas con esta. Como una red. Nunca he estado tan cerca, ¿verdad? No, 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 no. 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 Y si no lo detenemos incrementará su capacidad mágica a una escala inmensa. Como de inmensa. Lo que dije. Una mierda tipo fin del mundo. Sin ríos no hay peces. Si nos mata de hambre ya no necesitará luchar. Y a los Lucianos. Nos gusta el pescado una barbaridad ya. Os gusta tanto que al parecer os parece más importante que no tener agua potable. Cuidado. Sí, señora. Los Ángeles. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo dicen los informes de inteligencia o es solo una esperanza? Es una esperanza. Hoy darán media vuelta, señora. En marcha, ve hacia el bastión delante. Sí, señora. Jack, ayúdanos a ganar y sabré que estás listo. Tengo que llegar al bastión delantero. Te dije que fueras al bastión delantero. ¡Vamos, soldado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ya los racharnianos están a punto de traspasar la almena este voy señora solo tengo que orientarme si quieres llegar a la selección ya te puedes orientar rápido y 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